Ey yo, es por background, es el bone y me cale, esto es para ti, perdón, ey Al mirarte yo sentí un no se que, que hasta ahora me pregunto que será Y es tu forma de ser, ya comprendí, aprendí de errores que tal vez te herí y te decepcioné Pero quería perderme para volver a hallarme, que mi rumbo desvió y quizá fui un cobarde Pero no es tiempo pa' lamentarse por todo lo que uno hace, girl Solo corregir, aprender de todo lo que hicimos, benditas emociones del orgullo y el egoísmo Porque en ocasiones en no hablarnos y pensar en nosotros mismos y nuestra pequeña al borde del abismo Así mismo, en ocasiones el cinismo, se presentaba queriendo que el amor acabe en su nicho No prestes atención que lo que yo pecho ha dicho Dime que fue, si quieres intentarlo de nuevo conmigo amara Mora y te, permítanos esta oportunidad Dime que fue, si quieres intentarlo de nuevo conmigo amara Mora y te, permítanos esta oportunidad Olvidemos el pasado un momento Llega como pasa el tiempo Muchos hablarán para que acragale al resto Si solo son confusos ladrando en su pasatiempo Por eso voy haciendo lo que quiera Viviendo a mi manera Viviendo a mi manera No me importa lo que esperan Quizás también me estanco Pero fuerte me levanto Por caras bandidos Solo que me dio mi manera Me dio al mundo No, no quiero olvidarte más Solo quiero siempre amarte y ya El dolor es pasajero No es duradero Se va como el aire cuando cruza junto No, no quiero olvidarte más Solo quiero siempre amarte y ya El dolor es pasajero No es duradero Se va como el aire cuando cruza junto Tu fue Tú dime que fui Dime que fue Para donde fue Si yo usted siempre la amare Tú dime que fue Tú dime que fui Dime que fue Para donde fue Si yo usted siempre la amare Me siento No, no quiero Lo que me llame Te�� Tú dime que hubiera Tú 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 Tú